A la que arte como el de Víctor Manuel que estuvo esta semana en los festivales del Ebro de Zaragoza. En el teatro principal y durante sus ensayos nos hizo un huequito en la agenda. Con él estuvo nuestro refuerzo varaniego, Maribel Guardiola. Como si de un libro se tratase, Víctor Manuel ha ido pasando páginas en la capital aragonesa a sus más de 40 años dedicados a la música. Dentro de los festivales del Ebro, el cantautor asturiano ha vuelto a subirse una vez más al escenario del teatro principal de Zaragoza para mostrar sus recuerdos al son de las guitarras. Pues un recorrido vital de un tío que se ha dedicado a la música, que no ha hecho otra cosa en su vida más que escribir canciones y cantarlas y ha sido su único medio de vida y está feliz por haberlo conseguido y creo que me explico bastante bien en todo el concierto. Canciones llenas de nostalgia, recuerdos y por supuesto reivindicaciones donde el protagonismo ha recaído en la música y las palabras. Franca con una primera canción, una de las primeras canciones, los recuerdos y acaba con ¿Cómo voy a olvidarme? Dedicada a la memoria histórica. Una selección de temas que no ha dejado indiferente a nadie. Creo que la gente cuando sale, por lo menos yo noto que sale encantada, que me comería, yo les comería a ellos también, pero creo que sale muy contento. ¿Y cómo no van a salir contentos si el que canta profesa tanto amor por esta tierra? Me estoy encantado porque me siento muy, muy ligado a Zaragoza desde hace muchísimos años. He cantado tanto aquí, tengo tan buenos amigos, tanta gente tan querida y que me ha querido tanto que siempre vengo a Zaragoza con muchísimo gusto. El abuelo Víctor, Solo pienso en ti o Asturias, son algunas de las canciones con las que Víctor Manuel ha refrescado estas noches calurosas. ¿Pero volveremos a verle pronto por estas tierras? No lo sé, ya sabes, va por rachas, ¿no? Hemos venido por la bordeta, por... en fin, supongo que habrá cantidad de motivos en el futuro para que yo esté aquí en Zaragoza con toda seguridad. Y eso esperamos nosotros, pero de momento nos conformamos con el buen sabor de boca que nos ha dejado su disco Vivir para Contarlo.